Variables para el arranque ya del segundo tiempo. Esto es un derbi. Aquí se quiere ganar dentro y fuera de la cancha. Si no da con los pies, también con los empujones se juega. Por si nos faltaba algo, Richard. 4-4, igual sensacional partido. Gran entrega de todos los actores. Hay algunos responsables que puede señalar Peter Boz a partir de ahí. La expulsión que se gana torpemente, por decirlo de alguna manera, Aubamellán. Dejar a su equipo con uno menos. Tiene valor lo que ha hecho un joven técnico como Domenico Tedesco. Y el árbitro que sigue siendo protagonista, manda llamar a quien empezó todo este conflicto. Tiene la potestad de hacerlo. El árbitro es el máximo responsable de la disciplina.